Hola a todos, este es el primer video IMM in my mailbox del vlog, así que me presento, yo soy Edu y bueno, en realidad tengo que empezar por dos cosas. Hacía muchísimo tiempo que yo no estaba presente en el vlog, creo que la última vez que estuve fue cuando anuncié al ganador de Juntos por la Navidad. Entonces, para regresar pensé en enseñarles todo lo que había obtenido desde hace, bueno, mucho. Entonces voy a empezar con unos libros que creo que me llegaron por eso de octubre, me los trajo mi papá. Ah, por cierto, si no saben lo que es un in my mailbox, pueden revisar las entradas anteriores, pero básicamente es una sección donde presumimos todo lo que nos va llegando mes con mes, esta vez casi podría ser uno de un año, pero he preferido ahorrarles la tristeza de tener que ver todo eso. Entonces solo voy a poner los libros más relevantes que obtuve desde octubre hasta la fecha, que son bastantes. Entonces si esto se hace largo, pues discúlpenme, pero yo pienso que se van a divertir. Tengo unas ediciones muy bonitas que quiero enseñarles, así que es el momento. Espero que este primer video les guste. Por cierto, dije video como si fuera española. Bueno, video. Entonces, vamos a empezar. Primero, por eso de noviembre o octubre, mi hermano fue a Estados Unidos y le pedí algunos libros. No me trajo todos, pero me trajo por lo menos los dos más importantes y los que yo más deseaba. Ahora, el primero que les voy a explicar es The Complete Works of William Shakespeare, de las ediciones de Barnes & Noble. Es una edición súper bonita, trae todas las obras conocidas de William Shakespeare. Entonces está bastante, ustedes saben, pesadita. Observen hasta el brillo que sale del libro cuando lo abro. Muy bien, entonces es como una edición como... Ellos lo llaman Leather Brown, pero no es cuero de verdad. Es alguna como imitación con esta fotito. Y tienen unas ediciones muy bonitas de Leather Brown Classics, de Barnes & Noble. Que en realidad solo es una forma de venderte libros que podrías conseguir gratis, en una forma muy bonita y muy bien presentada. Entonces ya los enseño. Este es el back, el lomo. Y están muy bonitos, se ven hermosos en mi estantería. Yo quiero comprar más. Pero, bueno, eso no sé, se hacen que después les contaré. Y entonces voy a seguir con el libro, con el otro libro que me trajo mi hermano. Bueno, como yo soy muy fan de Rick Riordan, y por esas fechas acaba de salir otro de sus libros. Dije, tengo que tener este porque estoy muy fan de Percy Jackson, aparte de ser fan de Rick Riordan. Así que le pedí The Mark Fettina. Y me la trajo. Aquí está. Muy bonita, ya saben, con sobrecubierta. Y está en rojo el libro. Ahí dice The Mark Fettina. No tiene nada a los lados. Pero está, pues, no sé, a mí me encantan las ediciones de Rick Riordan. El arte se me hace bellísima. Últimamente, en los últimos tres libros de Heroes of Olympus, creo que ha mejorado muchísimo. Los anteriores no me gustaban mucho el arte, pero ahora me gusta muchísimo más. Ya leí, pronto lo voy a reseñar en el blog. Luego, pasó mucho, mucho, mucho tiempo, y fue la fila en Guadalajara. Si ustedes no saben, yo vivo aquí en Guadalajara, igual que el guango de Diego. Y, bueno, pues, para ese momento ya había ordenado otros libros por The Book Depository. Pero no había llegado y ese día me enfurecí bastante. Dije, oh, demonios, pude haberlo comprado en la fil, pero no ha llegado. Y ahora voy a tener que esperar hasta que llegue, porque ya no puedo volver a recomprarlo. Y como azares del destino, en ese momento, timbró el cartero. Y llegó el otro libro que estaba esperando, que es The Demi Gub Diaries, también de Rick Riordan. Y ya lo leí, luego les contaré cómo fue que... Toda mi experiencia con estos libros de Rick Riordan. Y, pues, está muy bonito, me gusta muchísimo esta edición. Y me gustan bastante los libros de compañía de Rick Riordan, son muy divertidos. Entonces voy a seguir con el resto de los libros que compré en la fil. El primer día de la fil no compré, en realidad, nada. Porque iba solo a inspeccionar, iba con mi padre y quería como que viera que sufrí, porque no había comprado nada. Pero el segundo día que fui, pues, sí, compré bastantes. Primero que nada, corrí por las novedades que a veces solo encuentras en la fil. Y fui a buscarlas, busqué el libro de siempre de Maggie Steevbatter. Pero no estaba. Así que, de ahí, corrí a destino. Y compré Cazadores de Sombras 5, Ciudad de las Almas Pérdidas. Que no lo he leído. ¡Uff! Ya sé, no lo he leído. Pero, ese fue el que compré en destino. Y después... Ah, por cierto, ahí en destino vi los de hermosas criaturas que ya estaba como desesperadamente buscándolos. Pero como ya sabía que no los han publicado completos en español, dije, bueno, la verdad no creo que valga la pena comprarlos. Entonces dije, no, pasaré de hermosas criaturas. Y después me fui a Random House. Y compré oscuros. Bueno, la primera maldición. Sí. No diré nada sobre este libro, luego lo reseñaré. De ahí me fui a El Sótano. Y compré crónicas vampiras. Vampircas. Porque me las recomendó también Diego. Y bueno, pues... Creo que también las reseñaré. Pero puedo decirles que si pueden pasárselas, pues pásenselas. O sea, la serie es muy buena, pero los libros no tanto. Y compré también el resto de los libros. Pero estos ya los compré en Gumbil o... Creo que Gumbil es una de las librerías que hay aquí en Guadalajara. Como pueden ver, Damon no lo he terminado. Muy triste, pero ya que gané la reseña, pues sabrán. Porque simplemente no me ha convencido esta saga. Que como digo, soy muy fan de la serie. Es muy buena, me gusta. No soporto a Elena, pero es muy buena. Y después de eso, mi familia y yo fuimos a un viaje a Estados Unidos. Y pues dije, Dios, tengo que comprar libros. Entonces no compré nada hasta que nos fuimos de viaje. Y ya en el viaje, pues me compré varias cosas. Las más importantes y destacables son otras ediciones de Barnes & Noble. Que son bellísimas. Esta es el retrato de Dorian Gray. Claro, están en inglés. Es el retrato de Dorian Gray y otras historias. Tiene esta parte en dorado. Su marca páginas muy lindo aquí. Y toda la edad. Todo el diseño es hermoso. Entonces fue ese. Después los cuentos completos y los poemas de Edgar Allan Poe. También tiene una edición bellísima. El diseño es hermoso. No sé si pueden ver ahí. El lomo. También, pero este viene plateado. Luego de ese, como soy muy fan de los cuentos, o por lo menos de las versiones normales de los cuentos, compré los cuentos de Hans Christian Andersen. Que esta, pues, no es mi edición favorita, pero siguen siendo muy hermosas. Y, pues, por el precio, es todavía mejor. Ah, por cierto, no les dije el precio. Cuestan 20 dólares cada uno en tienda y 18 en la tienda virtual de Barnes & Noble.com. Entonces es maravilloso. Pero tienen que pagar el envío. Entonces, al ir, en realidad fue muy, muy bueno el poder los ver en físico. Había muchísimas ediciones de Julio Verne, de Charles Dickens, pero, pues, no podía traerme todas porque, Dios, pesan muchísimo. Y luego compré los cuentos de los hermanos Grimm. Que también está hermosa la edición. Vienen ilustrados. Igual que los de Hans Christian Andersen. Y la verdad, vale muchísimo la pena. Si los buscan en Book Depository, valen como 40 o 35 dólares. Pero, pues, la verdad, al verlos y compararlos con ediciones mexicanas, yo pienso que aquí te los querrían vender como en 500 o 700 pesos. Y esos, no, pues, son bastante, muy económicos. O 150 pesos, lo mismo que aquí nos venden ediciones en rústica. Entonces, si pueden comprarlos por la página de Barnes & Noble. Y ordenan muchos, para que les salga mejor el envío. Pues, háganlo, son muy bonitas. Ahí luego les dejo el link para que compren sus ediciones de Barnes & Noble. Y hacen envíos aquí a México. Entonces, muchísimo mejor. Y después, como siempre tuve unos cuantos problemas para decidirme qué estudiar. Dije, bueno, pues, y estaba entre dos carreras. La que estoy ahorita, que es Comunicación y Medios Digitales. Y Medicina, que todavía no me he sido, de hecho. Pues, dije, bueno, voy a comprar algo para eso. Y en Barnes & Noble tenían esta hermosa edición de la anatomía de Henry Gray. Está muy bonita. Tienen las ilustraciones. Estas son en blanco y negro. No son como las de Grimm's, que son a color. Pero de todos modos es un libro hermoso. Si alguien de ustedes estudia Medicina, de verdad que, pues, búsquenla. Está muy bonita. Yo pienso que, no sé, que vale la pena tenerlo en el librero. Entonces, ahí están. Después de eso, subí a la parte de adultos jóvenes. Y como yo ya quería la saga de hermosas criaturas, pues, me compré Beautiful Girls. Aquí está muy bonito. Ediciones en hardback. Amo las ediciones en hardback. Y ahí está. No compré toda la colección porque ya había pedido algunos en Book Depository. Esperando que llegaran para Navidad. Pero ahorita les platico un poco más de cómo fue esa experiencia. Y también compré la novela gráfica de La Pirámide Roja. Esos libros de Rick Grimm ya los deí. Los compré aquí en México por Montana. Creo que ya está La Pirámide Roja. Resenía en el blog. Por cierto, se me la dio Mabel. Muy, muy linda. Todavía les dejo mandarle la novela gráfica de Percy Jackson. Por cierto. Pero ya tengo todo listo. Entonces, lo siento Mabel. Si estás viendo esto, ya estoy a nada de mandarte. Muy bien. Y eso fue todo lo que compré en Estados Unidos. Excepto... Dios, tengo que enseñarlo. Esperen solo un poco y se los enseño. Y... ¡Ah! No tuvieron que esperar nada. La magia del cine. Bien. En Estados Unidos también compré otras cosas que sabía que aquí no iba a poder conseguir. Y que me peleé muchísimo por conseguirlas y simplemente no pude. Y el primero fue este pinzajo. Que lo compré como en 6 dólares. Fue la verdad una gaga. Estaba como la mitad de precio. Entonces ya tengo mi pinzajo para cuando se estrene en llamas. Y compré también unos aretes de cinsajo. Que son estos de aquí. Muy bonitos. También me costaron como la mitad de su precio normal. Entonces, pues, incluso mejor, ¿no? Y otra cosilla que compré allá es esta edición de los Juegos del Hambre. Que no sé si se dieron cuenta que en México la edición que salió del Blu-ray o del DVD se me hacía muy pobre. No tenía nada de Special Features. Pues, nada. Y viendo en los Estados Unidos que la de Walmart venía con un pin. La de Target, que es esta. Venía con tres discos. Déjenselas. Enseño. Ahí está Cadness. De nuevo Cadness. Y ahí. Y esta viene, pues, muy completa. Entonces, dije, tengo que comprarla. Aproveché, fui a un Target y la compré. Entonces, fueron las cosas de Hunger Games que compré. Luego, ya que llegué a Guadalajara, pues, yo quería seguir leyendo, ¿no? Compré muchas otras cosas. Varios de los libros que son en hardback ya he leído varios. Entonces, pues, no era material leíble. Así que compré Ready Player One de Ernest Klein con dinero que me dio mi hermana. Después, me encontré con esto en una bomba y dije, no, pues, tengo que tenerlo antes de que salga la película. Lo leí y me gustó muchísimo. Así que, si pueden, cómplenlo. Así que, si pueden, cómplenlo. Tengo que seguir leyendo. Así que, después de que terminé el de Ernest Klein, tuve como un lapsus en que no compré nada. Después leí todos los libros que tenía de Marca Pedina. El Trono del Fuego, que no lo había leído desde que salió aquí en México. Survival Guide, que también lo tenía desde hace mucho. Y, pues, así hasta que pasó tiempo. Y tiempo antes de entrar a la escuela, pues, dije, pues, es tiempo de comprar libros, ¿no? Porque nada más no llegan los libros de Book Depository. Yo estaba muy desesperada porque no llegaban los libros de Book Depository. Así que, pues, bueno, fui a la gumbil. No había nada. Así que dije, pues, no sé, vamos a la sección de inglés. Y lo que me gusta mucho de las gumbil de nuestra ciudad es que tienen una muy buena sección de libros en inglés. Ahí he encontrado los de The Lillian, los de Divergent. No sé, muchísimos libros en inglés, muy variados. Y a muy buen precio, casi, casi lo mismo que si los compras en Book Depository sin tener que esperar. Así que, estando ahí, me encontré con How to Train Your Dragon. Así que, pues, ya saben, ¿no? Lo compré, este lo puse en hold. Porque, pues, como cualquier buen blogger, yo acumulo muchos libros. Entonces, hasta ahorita lo estoy leyendo. Ahí está el Book Book. Después que entré a la escuela, pues, tuve que leer varios libros de la escuela. No compré muchos. Hasta que me pidieron este libro de acá, de La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Está bastante bueno. Me gusta muchísimo esta edición porque es en tapa dura. Muy gordito, muy pequeño. La verdad, yo los veía en internet y dije, bueno, pues, han de ser como un libro de bolsillo. Pero no, en realidad son muy pequeños. Son incluso más pequeños que los libros de movie time, de inglés. No sé si los han visto que también son chiquitos y gorditos, de una calidad terrible. Pero, bueno, aquí está. Muy bueno, se los recomiendo. Es un poco político, pero está muy padre. Es bastante latino. Yo pienso que les gustaría mucho si lo leen. Después de eso, en un sprint de gastar mi dinero, fui a la Gumbil. Tenía muchísimos libros por leer todavía. Y compré este. El de Mal Amor hacia el Fin del Mundo, que es el primero. Lo iba a comprar en la Gumbil porque incluso estuvo el autor un día ahí. Creo que fue un viernes. Pero, pues, entonces, tuve muchísimos problemas en ese tiempo. Nace mi sobrino, bla, 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 bla. Y no lo compré hasta ahorita. Tenía un descuento, así que, pues, conmigo. Ahí está. Muy bonita. La nueva edición. Y acá, la vieja. Y después de eso, pues, como soy muy fan de How to Train Your Dragon, y ya con ese era el tercer libro, decidí comprar el cuarto. Que es How to Cheat a Dragon's Curse. Me gustan mucho las ediciones. La verdad, pues, me gusta mucho la historia, pero son muy sencillas. Yo pienso que más bien los tengo por mis sobrinitos o algo. Por si algún día quieren un libro infantil, pues, pueda darles estos. Y ya después de eso, de mucho y mucho sufrir, mis libros de Book Depository no llegaban. Entonces, muy desesperadamente contacté a los de Book Depository. Me dijeron que ya los habían enviado. Fui a mi oficina de correos, que claro, por ser México, no pudieron hacer nada por mí. Así que tuve que vivir casi una semana esperando a ver el cartero. Para preguntarle directamente al cartero. Hasta que un día lo vi pasar así, como coincidencia de la vida. Y me dijo, sí, creo que hay un paquete que está esperando para ver. Y al siguiente día me la trajo. Y era Beautiful Creatures de Cami García. Así que ya tenía dos. Solo faltaba el resto. Está muy... lo estoy leyendo ahorita. Voy en la página 236. Lo que más me gusta, no he podido dedicarme el tiempo completo porque mis claves de literatura me están tomando mucho tiempo de mi lectura. Y no es algo que me fascine. Pero bueno, ahí va. Ya que espero terminarlo antes de que se estrenen la película. Que tiene muy buena pinta. Y pues, eso es por Beautiful Creatures. Después, el siguiente viernes, llegó Beautiful Redemption. Muy bonito, con toda la cosa. Y luego pasaron como dos semanas. Y yo estaba así como, ¿qué pasa si termino Beautiful Creatures y no tengo el siguiente? Voy a tener que empezar a leer otra cosa o algo así. En ese momento llegué y había un paquete. Y dije, wow, magnífico. Un paquete. Y ya que lo abrí, pues no era Beautiful Creatures. Pues era La Sombra de la Serpiente. Y no solo era La Sombra de la Serpiente, sino que en tapadura. Y mi colección es en rústica. Así que sí. No estaba muy feliz con eso. Y no había forma en realidad de cómo reclamarle a Book Depository. Porque, pues no tienen la información. Básicamente lo compré a mi propio riesgo. Pero incluso hice investigación del ISBN y decía que era rústico. Supongo que es lo mismo. Entonces, pues bueno. Ya llegó. Ya que salga en México, lo vuelvo a comprar. Quizás este lo solté. O me lo quede como recordatorio de que no debo comprar en Bookie a menos que pueda haber todas las especificaciones de los libros. Muy bien. Entonces, el último libro que compré. No, quizás no les intertenga tanto. Pero, pues voy a mostrárselos al fin y al cabo. Y es Diablo Guardián de Javier Velasco. Este es otro de los títulos que tengo que leer para literatura. Pero la verdad, creo que sí me va a gustar una amiga que no le mucho la leyó. Y me dijo que está muy bueno. Lo cual, yo pienso que, pues va a ser que a mí me guste. Y eso ha sido todo por hoy en este In My Mailbox. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente. Y voy a ponerme editor. By the way, todavía no llega mi libro de Beautiful Witchers. Así que sigo con el Jesús en la boca. Seguiremos informando. Chao.